Vamos Diego Menos 90 kilos No puede ser, lo van a ser Vamos Diego Bien Diego Síguelo Diego, síguelo Vamos Diego Vamos Diego Busca volteo Voltealo Diego, dale vuelta Vamos Vamos Barre Diego, barre Cuidado Diego Bien Diego, sigue, sigue Vamos Diego Levantalo por las piernas Vamos Diego Date vuelta Date vuelta Diego Vamos Bien Diego Vamos Sácalo Diego, si por mí Vamos Diego, sigue, sigue Sigue, sigue Diego Sigue Diego Vamos Sácalo Levantalo La cadera, la cadera Diego La cadera Vamos Diego Levanta Ahí, ahí Sigue Aplausos 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 Gracias.